Buenas noches de Oviedo, desde la Caleja de la Cierra, en vivo, en directo. La verdad que es un placer tener a un grupo vascoense, no sé si se dice así, o Don Ostiarra. La verdad que habéis actuado por segunda vez en Oviedo. ¿Cómo os habéis encontrado? Pues la verdad que el trato aquí en Oviedo, cada vez que venimos, es maravilloso. Estamos súper contentos, conocemos a la gente que conocemos, nos llevamos de maravilla y muy, muy, muy contentos. La verdad que no estamos con la formación de hoy y hemos hecho una especie de apaño para hacer la actuación, pero como siempre muy divertidos y muy contentos. Para nosotros es un placer teneros en Oviedo, si mal no recuerdo, Vasco, en la radio, en radio no tenemos muchos, desde la sociedad alcohólica, hay 50.000 personas que vienen de esa bella tierra, que la verdad que los grupos pues tienen su encanto, ¿no? Y más en el mundo del rock. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Nosotros llevamos aproximadamente dos años, me parece que hemos hecho. Empezamos tres en el grupo, cogimos a un bajista y estuvimos tirando un poquito, se fue a Londres a estudiar y bueno, pues hemos hecho una formación nueva con cinco personas y ahora pues nada, estamos un cantante, dos guitarras, un bajista y un batería y nada, con ganas de seguir, seguir. Qué bonito es seguir. ¿Por qué gracias a los perdedores en castellano? Realmente, bueno, nosotros como decíamos en inglés, preferimos tener un título inglés, ¿no? Entonces, bueno, nos gustó eso gracias a los perdedores, porque siempre parece que, no sé, quisimos hacer referencia un poquito a eso, a la gente que no aparece, a la gente que está detrás de todas las cosas que luego realmente tiene un sentido, realmente expresan algo. Entonces dijimos, bueno, pues es como un tributo a eso, ¿no? No sé, nos pareció bonito y lo dejamos así. ¿Qué pocas veces se menciona esa vida tan maravillosa que es la de participar, la de estar y, por supuesto, contigo hay otra persona, otro componente, ¿cómo te llamas? Gary, Gary. Gary, ¿qué tocas? La guitarra. Dicen que la guitarra es algo así como el que lleva el ritmo junto con la batería de lo que se acontece en el momento en un grupo, ¿no? Nosotros intentamos transmitir a todos los que nos escuchan que el mundo del rock pues está vivo, está ahí, y que vemos que los grandes del rock siguen vendiendo y siguen llenando. ¿Por qué esa gran diferencia en esas personas que dicen? Es que yo el rock ya no lo escucho, y cuando salen esas reeditaciones o volver a revivir aquellos viejos temas del ayer, sí que se escuchan. Explícame un poco eso que no llegamos a entender nosotros, porque hay personas que dicen que el rock no funciona y luego, si os va a ver, estáis, pero no a esas dosis tan maravillosas de grandes, digamos, conciertazos de gente que está la bandera. Está claro que el rock está vivo para aquel que quiera que esté, ¿no? Y, hombre, a nosotros es lo que nos mueve, desde luego. Y a nosotros nos mueve igual estar enseñando un lunes en el local que tocar para cien o cincuenta personas y tocar para veinte. O sea, al final es lo que nos mueve si no lo hacemos por más gente ni por menos. Estamos hablando de una actitud, de una manera de vivir o de una manera de transmitir. No, que es una pena que, pues en la sociedad que vivimos hoy en día, pues bueno, está un poquito más monopolizado esto de la música y está, siempre cuesta un poquito más entrar, sobre todo en el inglés y tal, pero bueno, nosotros es lo que nos gusta, lo que nos llena y al fin y al cabo, entonces, somos fieles a eso, vamos. Hay una palabra, dicen, para el fútbol, los ascos son, desde luego, de la tierra, ¿no? Y para el rock, dicen que el buen rockero tiene que cantar en inglés. Puede ser, pues la verdad que nosotros, siendo de allí, siempre hemos tenido, más en nuestros mundos de, nos gusta nuestro idioma, el euskera, la verdad que nos gusta potenciarlo, salir. Hemos tenido otras bandas, la verdad, varios componentes del grupo en la que cantamos en vasco, pues porque también nos gustaba expandir un poquito la lengua y tal. Lo que pasa es que, bueno, el inglés también es una cosa que estaba ahí pendiente para hacer y la cogimos con ganas, sí. Que toques tú, yo toco la batería, y canto. Ay, la batería, la batería, la batería de, hombre, siempre me acordaré de alguien que debe de tu tierra, o bueno, vasco, del batería de la sociedad alcohólica. ¿Qué paralelismo tienes con él? Pues la verdad que, ostras, no, no he dicho que mucho, ¿eh? No, la verdad que es una persona muy respetable, estamos hablando ya de un músico y un baterista muy bueno, y bueno, siempre, realmente hay que coger de todas las músicas, ¿no?, para intentar aprender, no es solo de coger un camino, es decir, intentar mojarte por todos los caminos para conseguir, conseguir diferentes sonidos y disfrutar. Entonces, bueno, tampoco me parezco mucho a él, ni tampoco intento esto, pero bueno, bueno, se le tiene como un buen batería y eso no cabe duda, vamos. Qué bonito, qué bonito es, digamos que regatear un poco la pregunta, como has hecho, que ahí te ha quedado mejor. Y la verdad que, ¿qué tipo de música es la que encima del escenario tocáis? Nosotros intentamos hacer un hardcore melódico, o sea, intentamos llevar esas melodías bastante, digamos, positivas o así, pero de una manera bastante rápida, nos gusta la velocidad, la verdad que en el propio estilo que definimos nosotros, decimos que somos pulse road, que quiere decir como galopando rápido, ¿no?, nos gusta pues ir a toda pastilla, pero sin perder esa melodía y sin perder la esencia de, yo creo, del hardcore melódico de los 80 y de los 90 un poquito también, o sea, un poquito románticos, romanticones, uy, las letras, no, lo diría yo, las letras que nos peca de, la verdad que somos bastante críticos, nos gusta meternos con los asuntos, como unos básicos, pero sí, sí, las letras son bastante, nos gusta que sean un poquito duras, que las lea o se sienta identificado o al menos le dé que pensar, ¿no?, romanticonas, lo que yo dije, muy románticas, por otro lado, pero bueno, románticas, muy románticas, disco, 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 CD, sí, ahora, justo ahora acabamos de sacar una maqueta, nos ha costado un poquito porque la hemos autoproducido nosotros y eso duele, ¿eh?, duele, duele y sobre todo supone muchas horas, realmente cuando entras a un estudio, ¿no?, tienes a alguien a tu disposición y tal, pero bueno, eso también falla en el bolsillo nuestro en este caso y entonces decidimos por nuestra cuenta tener los medios necesarios para conseguir grabar un CD que nos lo apañarán lo más bonito posible y sacarlo, ¿no?, que al final capo es con lo que llegas mucho a la gente y dejas constancia a cada sitio que vas con tu CD. Es bonito, la verdad que es bonito decirle, voy a poner esa carta de presentación, que es la de un CD, cuesta un riñón sacarlo, muchas personas no lo valoran porque es muy fácil subir a YouTube o a cualquier sitio y bajar su canción. Su positivo, bueno, es que te das a conocer, su plan negativo es que habéis hecho algo que vale mucho dinero y que tenéis que amortizar y que tenéis que vender y que, bueno, que el dinero no llega. No todo el mundo tiene la suerte, entre comillas, que sus grupos avalan en el paisasco, ¿eh? Y lo mismo que pueda avalar en Asturias, que pueda avalar en España o que puedan avalar en todo el mundo. Según cómo llega cada grupo, yo creo que también tiene su oportunidad, también en el momento en el que se ha pedido. Por ejemplo, ahora también tocó con otra banda, una banda de los ochenta que tuvo su cabida y ahora te das cuenta que hay un abismo, ¿no?, entre una banda que está curtida, que en esa época tan dura consiguió mellar o consiguió entrar en el panorama musical de tal manera. Entonces, bueno, ahora nos cuesta un poquito más, ¿no?, pero... Suelta, suelta, suelta. Y ya que te has mojado, ¿en qué banda? Se llama Vomito, la banda. Es una banda de los ochenta de Irún y, bueno, ensayan con nosotros. Estamos en el mismo local de ensayo y una cosa llegó a la otra y ahora tengo la gran suerte y la gran gusto de tocar con ellos y hacer doble tres. Es bueno, por favor, no, doble tres no, Ana, la verdad que es un día uno, otro día otro. Pues no es un infierno, la verdad que son ese grupo que es algo así como la sonrisa de los perdedores. Y en este mundo hay muchas personas que han perdido. Han perdido la noción del tiempo, han perdido la noción de la música, han perdido la noción del saber comportarse encima del escenario, del saber que la música es cultura y que de la música no hay ningún idioma, sino es un universal, que es la que a tu y lo llega y la que uno transmite con esas notas musicales. Y la verdad que un aplauso muy grande para vosotros, ¿eh? Porque me habéis demostrado que sabéis estar encima del escenario que os hemos escuchado y también aquí sabéis hablar. Nada, ¿qué tenéis previsto? Pues nada, nosotros en breve, bueno, la verdad que somos bastante pacientes, estamos ya trabajando en nuevas canciones, nuevos discos, la verdad que es uno parar, es un indicio, una necesidad del día que creamos nosotros mismos y bueno, pues nada, nosotros a seguir para adelante y a llegar a toda la gente, o al menos a la gente que es fiel, a esta música y que le guste, a nosotros mismos y nada, y a tirar para adelante. Ya el tiempo lo dirá. Bueno, pues son las palabras de un grupo. Por cierto, dinos cómo es el nombre del grupo en inglés, que no nos lo has dicho, y de paso, preséntanos cómo, quiénes sabéis si está hoy actuando en la ciudad de Viedo y quiénes componéis el grupo en sí. Pues bueno, la banda se llama Thanks to Losers, como hemos dicho, gracias a los perdedores en inglés, y nada, pues hoy hemos tenido este apaño, como hemos dicho antes, de que estábamos en el tipo que ha tocado el bajo y es el bajista del grupo Marvin de Pamplona, y nada, y luego estábamos, pues realmente los otros componentes del grupo, pero con nuestros instrumentos cambiados. El bajista realmente ha pasado a tocar la guitarra, de ahí, o del que saca lo mío, ha tocado la guitarra, por supuesto, y la batería. Y nada, hemos intentado amoldar un concierto para el momento, para la situación, pero realmente para el Pequeñajo, que es un saludo muy grande, así que por cierto que estará disfrutando también ahí que está por su audiencia, y nada, nos ha fallado, la verdad que también le damos una patadilla, pero nada, falta que hay que smiker, es cantante. Bueno, pues un saludo para el cantante, para el cantante, le gustaría cantarle, que no vieron, si pueden, y toma una botellina de sidra, que irás contento para tu tierrina. Pero bueno, si vamos a tu tierra, pues con la competencia es muy sana, tenéis una tierra que es, perdón, muy linda, muy hermosa, pero también tenéis esa sidra que, bueno, que es un poco más fuertita, también se asienta bien. La verdad que hemos dicho que somos de los ciudadanos, pero realmente nosotros somos de Astigarra, que es un pueblo que está totalmente unido a la sidra, tenemos sidrerías por todas las esquinas, toda la gente se apilota en nuestro pueblo, o sea que por si acaso yo voy a matizar que somos de Astigarra, no somos de San Sebastián. Yo voy a puntualizar algo que ya estamos en familia, ¿no? Sí, 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 mira, la mujer asturiana es como la sidra de la manzana, eso se dijo siempre, ahí, 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 bueno, pero mira, hubo una polémica un día, es que la sidra, pues no, la sidra la verdad se ha hecho aquí en Asturias, pero bueno, como tantos los están llevando, os digo, hasta nos la lleváis allá, pero sabe muy rica, la he probado y me encanta la sidra, la sidra vuestra también, y una palabra, bendicida toda la que queráis, pero sobre todo, brindar con nosotros hoy, en cualquier llegada al Asturiano, con cerveza o con sidra, por la amistad y por el cariño de los pueblos, el hermoso, maravilloso mundo que os desenvolvéis, que es la música, y que truje siempre la paz, entre todos los cojones. Pues muchas gracias, la verdad que sí, es un placer, es un honor y nada, contentísimos, un abrazo para todos y hasta la próxima, si pronto volvemos a estar otra vez, pues un abrazo muy fuerte y muchos éxitos, desde la calleja de la ciega, con una sonrisa a los perdedores, esperando que siempre ganen los vencidos, pero sin olvidar que los que triunfan en la vida, se lo han ganado a un alto costo. Un abrazo y hasta siempre.